Bienvenidos a RTBC Noticias, dos noticias marcan la atención de los colombianos a esta hora. La primera en Saravena, Arauca, la ciudadanía se une para pedir paz en su territorio. Juan Sebastián Abaña, ¿qué tal? Muy buenas tardes, usted tiene más información. José Fernando, televidentes, muy buenas tardes, pues desde muy temprano, hoy los habitantes del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, se unieron para protestar y para marchar en contra de la violencia y de la guerra. El mensaje principal de la comunidad de Saravena fue el respeto a la vida, también la paz y el rechazo a este reciente atentado que ocurrió en el departamento, en el municipio en la noche de este miércoles, en el que desafortunadamente una persona perdió la vida y al menos seis resultaron heridas. En minutos, más detalles sobre esta importante información. Juan Sebastián, muchas gracias. La segunda noticia importante en Teusaquillo, centro de Bogotá, desactivaron un paquete bomba. Sergio Grandas, ¿qué dice la policía? José Fernando, muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Los hechos ocurrieron exactamente en la calle 36 con carrera 17. A las 8 y 40, 8 y 50 de la mañana, la policía recibió un reporte sobre un paquete sospechoso que se encontraba en uno de los baños de un establecimiento público aquí en el sector de Teusaquillo. Ha indicado a la policía que ya fue desactivado este elemento que tenía una mezcla de elementos explosivos entre nitrato de amonio y también combustible. Escuchemos al general Congerícer Camacho que entregó reportes sobre este hecho. Posteriormente, el ingreso de unidades antiexplosivos, quienes ubican una botella con aproximadamente kilo y medio de ánfor, unos elementos que podrían dar cuenta de que podrían activarse a distancia este explosivo. Luego, ubican que el celular que haría esa activación se encuentra apagado. Sergio, muchísimas gracias. Pues ya regresamos con ustedes para el desarrollo de estas noticias. Acá están nuestros titulares. Ponen en riesgo su vida. Ante estas impactantes imágenes reveladas por RTBC Noticias, le hacemos seguimiento a la denuncia. Los conductores del SITP se declaran víctimas de los jóvenes, aseguran que los agreden y dañan sus vehículos. A través de las cámaras de seguridad del Metro de Medellín, fue identificado el hombre señalado de acoso en el sistema de transporte. Dos jueces deberán definir la despenalización del aborto luego del empate en el debate de la Corte Constitucional. El alcalde de Cali señala a bandas de narcotráfico como responsables de alteraciones de orden público. Es una de las conclusiones del Consejo de Seguridad por la explosión de una granada en el centro de la ciudad. El hecho dejó una persona herida. En Santander declaran alerta ambiental por altas temperaturas y escasez de agua. En Atlántico reportan bajos niveles del río Magdalena. En Deportes, América arrancó con triunfo en el fútbol profesional colombiano. Bienvenidos a RTBC Noticias del Mediodía, conectados 24-7. Gracias por estar con nosotros. En nuestra emisión central de ayer revelamos una situación que pone en riesgo a muchos jóvenes. Ciclistas del barrio La Victoria en el suroriente de Bogotá usan los buses del SITP para remolcarse. Varios han resultado heridos de gravedad. John López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Usted le hizo seguimiento al tema y hoy habló con los conductores. ¿Qué le dijeron? Hola, José Fernando. Muy buenas tardes. Los conductores han manifestado estar desesperados con esta situación debido a que en muchas ocasiones varios de ellos se han visto involucrados en accidentes provocados por estos jóvenes. Permítame, lo voy a mostrar, José Fernando. Este es el semáforo de la entrada principal al barrio La Victoria, donde los jóvenes aprovechan la parada obligatoria que deben hacer los conductores, tanto del SITP como de las rutas alimentadoras de Transmilenio, para colgarse de las bicicletas y ser remolcados al menos seis kilómetros hacia arriba en la antigua vía del Llano hasta llegar al sector conocido como la Y de Bomberos. Una vez en ese lugar, los jóvenes se descuelgan, como lo dicen acá los testigos, y bajan a grandes velocidades poniendo en riesgo sus vidas. Acompañamos a los conductores desde el portal 20 de julio hasta este sector y nos manifestaron lo siguiente. La peligrosa práctica con la que muchos jóvenes ponen en riesgo sus vidas al colgarse con su bicicleta de los buses tiene en aprietos a conductores del SITP y alimentadores de Transmilenio. Ese es un problema grave, nosotros le hemos solicitado a la alcaldía que nos colabore con eso, todos los días hay accidentes, estos muchachos bajan hasta por parejas con niñas ahí, hay niños de ocho o diez años. Muy riesgoso, muy riesgoso porque se cuelgan y uno no los ve y eso andan con unos lazos para allá y para acá, entonces ellos mantienen como columpiándose en ahí. Y cuando los conductores intentan evitar que se cuelguen... Lo escupen a uno, lo escupen por la ventana, le rompen los vidrios a uno de los carros, son demasiado agresivos. Durante esta semana los accidentes por esta práctica superan los diez casos en que varios menores de edad resultan lesionados. José Fernando, hablamos con algunos de los testigos que han visto estos accidentes, nos manifiestan que en su mayoría son niñas entre 13, 14 y 15 años las que realizan estas prácticas y que también han resultado lesionadas. Hay que hacer un compromiso, José Fernando, que continuaremos viniendo hasta este lugar, hasta este punto, hasta que las autoridades en su mayoría logren erradicar estas prácticas peligrosas que ponen en riesgo no solo la vida de los jóvenes, sino también la integridad física de los demás peatones y conductores que transitan por esta vía. Desde el barrio La Victoria, en el suroriente de Bogotá, John López, RTBC Noticias. Gracias, pues le haremos seguimiento a esta noticia. Muchas gracias, John. Y sigue la indignación por el caso del supuesto acoso sexual a una usuaria del metro en Medellín. Gracias al sistema de cámaras del servicio masivo ya está identificado el supuesto agresor. Daniel Cañas, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades sobre este tema? José Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Pues mire, gracias a la denuncia que se puso por redes sociales de este presunto caso de acoso sexual en la ciudad de Medellín, pues las autoridades tanto del metro de Medellín como las de la ciudad lograron hacer la trazabilidad del recorrido que pudo haber hecho esta persona en el momento en el que se encontraban las instalaciones del transporte de sistema masivo de los antioqueños. Pues bien, ya hablaron las autoridades. Este sujeto ya se encuentra plenamente identificado. Ya está identificado. Necesitamos hacerlo ya totalmente legal para poder aplicar tanto los comparendos, el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Código Nacional de Policía y también, por supuesto, el accional en el procedimiento penal a que haya lugar. Bien, compañeros y televidentes. Por otra parte, la víctima ya habló y ya dijo también que no se había percatado de la situación. Sin embargo, en el momento en que se dio cuenta de las denuncias por redes sociales, instaló ya la denuncia oficial con las autoridades para proceder entonces con el proceso legal contra esta persona. El metro de Medellín hace la observación y dice que dentro de los vagones existe el botón rojo para alertar a las autoridades ante cualquier emergencia que se pueda presentar en los recorridos. Nosotros vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta situación. Sigan ustedes con más información en estudio. Daniel Cañas, RTBC Noticias Conectados, 24-7. Daniel, muchísimas gracias. Y la despenalización del aborto será definida por dos conjueces, pues la votación sobre el tema que estaba en manos de la Corte Constitucional quedó empatada, 4-4. El fallo definitivo podrá salir en 15 días. El expresidente de la Corte Constitucional, magistrado Juan Carlos Henao y Julio Andrés Oza, quien fue magistrado auxiliar de la Corte, analizarán el expediente para la despenalización del aborto. Desde Causa Justa lo que se está proponiendo es una regulación enteramente desde el punto de vista de la salud. Es decir, que no haya una amenaza de cárcel en ningún momento en el que se pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. En la otra demanda que analiza el magistrado Alberto Rojas, se argumenta que la despenalización debe darse por la dignidad y derechos de la mujer. Para el accionante se vulneran los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, pues la penalización parcial del aborto obliga a las mujeres a llevar hasta el final una gestación no deseada. Actualmente existen tres causas autorizadas para la práctica de un aborto. La primera, cuando el embarazo sea resultado de violación. La segunda, si hay malformación del feto. Y la tercera, cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer. El debate sobre el tema quedó suspendido, mientras que los conjueces toman una decisión. Ha habido más de 13 solicitudes para nulidades, impedimentos, que por lo general han sido resueltas negativamente, pero que sí han tenido un efecto de dilatar extremadamente este proceso. Y a pesar de que ya deberíamos haber llegado a una decisión en noviembre, que de hecho ya había sido demorada, precisamente por este último impedimento hemos tenido otra demora adicional. Según el movimiento Causa Justa, se calcula que al año en Colombia, cerca de 400 mil mujeres mueren por abortos ilegales. Volvemos con el tema con el que iniciamos nuestra emisión, la marcha de los habitantes de Saravena, que reclaman paz en su territorio y también en el país. Sebastián Amaya, ya terminó esta movilización, ¿qué tal? José y televidentes, pues desde las 8 de la mañana los habitantes del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, se unieron para marchar por la vida y por la paz. Al menos 2 mil personas de este municipio ocuparon las calles a lo largo y ancho de Saravena, pidiéndoles a los grupos armados, a los grupos ilegales que no involucren a la población civil en esta guerra que se viene viviendo en la zona en los últimos días y rechazando contundentemente este atentado terrorista con un carro bomba que ocurrió muy cerca de las sedes de las organizaciones gubernamentales y sociales y en el que recordemos una persona, un guarda de seguridad del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, perdió la vida y al menos 6 personas resultaron heridas. También hubo varias afectaciones en los establecimientos comerciales de la zona. La iniciativa fue apoyada por la alcaldía, por la gobernación y por las demás instituciones del gobierno nacional. El alcalde de este municipio, Wilfredo Gómez, le pidió a su población unión y le hizo también un homenaje a la víctima. Y todos, todos los acá presentes, la administración municipal, todos los actores sociales, gracias por estar acá diciendo que Saravena merece y quiere la paz. A los que no han llegado a través de las redes sociales, invitarlos a que nos acompañen. Recordemos que el gobierno nacional realizó o ofreció una recompensa de 200 millones por los autores materiales de este hecho y también de mil millones de pesos por los autores intelectuales. Se dice que es alias Antonio Medina, cabecilla de las disidencias de las FARC en este municipio. Esta es la información que tenemos desde Bogotá. Juan Sebastián Amaya, RTBC Noticias Conectados 24.7. Juan Sebastián, muchas gracias. Y a las 12.11 minutos regresamos a Teusaquillo con Sergio Grandas, lugar en donde la policía neutralizó un paquete de bomba esta mañana. Sergio, ya fue restablecida la normalidad en la zona. Escuchamos. José Fernando, pues así es, efectivamente, luego de más de dos horas de asistencia por parte de los técnicos antiexplosivos de la policía, ya fue habilitado el tránsito en la carrera 17 con calle 36, aquí en el sector de Teusaquillo. Ya han llegado varios funcionarios de la fiscalía, también hay integrantes de las higienes de la policía para adelantar todas las pesquisas, las investigaciones. Se analizan, en este caso, registros de cámaras de videovigilancia, de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos a este lugar, al restaurante conocido como casa alternativa, sede de, en este caso, de actividades de excombatientes y también firmantes de paz. Las autoridades han indicado que los elementos hallados, en este caso, el kilo y medio de explosivos fue llevado al laboratorio de la fiscalía para analizar precisamente estos elementos y avanzar con las investigaciones y dar con los responsables de este elemento explosivo. Esta es la información que tenemos desde el sector de Teusaquillo. Sergio Grandas para RTBC Noticias Conectados 24-7. Muchas gracias, Sergio. Y en las últimas horas, una explosión alteró la tranquilidad de los caleños. Por los hechos y por una alerta de la Defensoría del Pueblo, hoy hubo un Consejo de Seguridad en la capital del Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes. ¿Qué dijeron las autoridades? José de Televidente, muy buenas tardes. Pues que hay avances en ese proceso de investigación frente a este hecho que ocurrió en la noche de ayer en un punto del centro de la ciudad. Precisamente a esta hora se adelanta ese Consejo de Seguridad que fue convocado por parte del alcalde de la ciudad frente a este y a otros hechos violentos que se han venido registrando en los últimos días aquí en la capital, Valle y Cauca. La zona donde explotó una granada de fragmentación se dedica a la comercialización de autopartes y talleres mecánicos. Es muy concurrido y está en el centro de Cali. La verdad eso se talló un petardo ahí pero no sabemos de qué es. Por la hora del suceso los negocios estaban cerrados. La onda dejó lesionada a una persona. Con heridas leves en una mano y en unas esquilas en sus piernas. Aquí ya pues tenemos un grupo de policía judicial de investigación. Los investigadores determinaron que no hay denuncias por extorsión o amenaza contra los dueños de los negocios. Nos dice nuestro reporte del GAULA que no tenemos ninguna denuncia pero estamos trabajando ya con un grupo investigativo especial sobre este caso. El artefacto dejó daños leves en la puerta de un local. La policía hace presencia en el hogar mientras que los comerciantes decidieron izar la bandera de Colombia como símbolo de trabajo y unión. Ese consejo de seguridad que se realiza aquí en el Centro Cultural de Cali participa el ministro de Defensa Nacional el ministro del Interior por supuesto las autoridades locales y departamentales además de la cúpula tanto de la policía del ejército y la fuerza aérea. Información a esta hora en el centro de la capital del Valle del Cauca Carlos Gutiérrez CRTBC Noticias Conectados 24 7 24 7 estaremos atentos a este consejo de seguridad muchas gracias Carlos Gutiérrez. Crece la incertidumbre entre los habitantes de varios municipios del Catatumbo en Norte de Santander debido a los hechos de violencia de los últimos días grupos armados ilegales han hecho atentados en el Tarra, Tibú y también en San Calixto Kelly Carrascal periodista de la Radio Nacional de Colombia tiene más detalles. Cuatro personas murieron en las últimas horas en la provincia de Ocaña en diferentes hechos el primero se registró en la vía Ocaña-San Calixto donde fueron hallados los cuerpos de Janel Zahid Martínez Bayona y de Luis Manzano Martínez quienes son primos se habla de una tercera persona que está desaparecida y que al parecer va a ser entregada en las últimas horas al personero de San Calixto. El otro hecho se registró en el municipio de Ocaña donde en un acto sicarial en el sector noroccidental del municipio fueron atacados a bala a personas que estaban en un establecimiento comercial allí murió una persona en el sitio y otra más murió cuando era intervenido en el hospital en Miro Quintero Canizares Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias conectados 24 7 Alerta ambiental en Málaga comenzó el racionamiento nocturno de agua desde hace un mes no llueve y el nivel de los embalses está bajando Hace unos días fue Barranca Bermeja hoy la ola de calor golpea a Málaga 30 mil habitantes deben pasar la noche sin agua a causa de la sequía Realmente estamos muy preocupados los malagueños hace nueve días entramos en racionamiento de agua estamos lamentablemente cortando el servicio de las nueve de la noche a las cuatro de la mañana para los malagueños municipios como Concepción Capitanejo y Málaga Vida también se ven afectados que debemos evitar todo tipo de quema ya sea de desmates o de talas que se realicen y siendo este el principal problema o la principal dificultad que hay ya que ocasiona incendios forestales la autoridad local de estos municipios piden ayuda al gobierno nacional necesitamos que el gobierno de Colombia a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos nos siga apoyando con el préstamo de un carro tanque un carro cisterna para recolección de agua en total son 12 municipios en Santander que están sufriendo por sequía y la ola de calor ciudades y ribereñas soportan temperaturas de hasta 40 grados centígrados a propósito de este tema en la parte sur del Atlántico la sequía ha causado problemas el nivel del río Magdalena comenzó a bajar en algunos sectores según los campesinos la disminución es de más de dos metros en diciembre el agua sobrepasaba los siete metros hoy a duras penas llega a cinco hemos entrado ya en el desespero si tenemos en cuenta que para este año la Unidad Nacional de Riesgos alertó a las autoridades territoriales para que se preparen porque vendría una sequía de grandes magnitudes esa disminución de río Magdalena debido a la temporada seca tiene preocupados a los campesinos del sur del Atlántico hoy por hoy se encuentran jagüeyes totalmente secos los llamados canales de drenaje y canales de alivio están totalmente secos los pastos comenzaron a secarse al punto de ocasionar incendios en municipios como Manatí la optimización del distrito de riego de San Pedrito que tiene una capacidad para 35 mil hectáreas y el existente no cubre ni siquiera el 10% campesinos advierten que la situación impactará la producción de leche en el departamento del Atlántico un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre señalado de asesinar a su mamá y su mascota en Bosa Sur de Bogotá según las autoridades el supuesto agresor atacó a su mamá con un ladrillo el juzgado 20 penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá impone medida de aseguramiento al ciudadano Brian Stig Durán Ordóñez y de aseguramiento que corresponde a privación en centro carcelario este es el momento en que Brian Durán acusado de asesinar a su mamá y su mascota es enviado a la cárcel un fiscal de la unidad de vida de la seccional Bogotá imputó los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con maltrato animal durante las respectivas audiencias la fiscalía narró inicialmente la forma en que Durán atacó a su progenitora Brian Stig armado de un ladrillo golpea en varias ocasiones a su señora madre ocasionándole heridas desde la región occipital hasta la región parietal derecha con exposición de masa encefálica paso seguido describió el ataque a su mascota agrede igualmente a su mascota destrozándole la zona del cráneo en su totalidad Durán fue capturado en Soacha minutos después del homicidio mientras intentaba huir uno de los capturados por la guardia indígena que supuestamente participó en el ataque armado que le quitó la vida a tres personas entre ellas un menor de edad será juzgado por la justicia ordinaria Rubén Darío Zúñiga periodista de la radio nacional de Colombia nos amplía esta información El Consejo Regional Indígena del Cauca Crick se ha pronunciado tras la muerte de Brainer David Cucuñame un joven guardia indígena asesinado en una incursión armada ilegal de las disidencias de las FARC en el resguardo de las delicias y ha dicho que una de las capturas corresponde a alias Piojo pero que eso está en el marco de la jurisdicción especial indígena Las amenazas en contra de la familia del Quihuetegna Brainer David Cucuñame infringiendo la ley de origen ley natural derecho propio de los pueblos indígenas afectación a la vida e integridad personal de las autoridades guardia indígena y comunidad afectando el proceso político organizativo Las comunidades indígenas del departamento del Cauca hicieron un llamado al gobierno nacional a protegerlos y a tener seguridad en sus territorios Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias Conectados 24-7 En Medellín fue suspendida la aplicación de dosis de refuerzo contra la COVID-19 La medida fue tomada mientras llegan los nuevos lotes de biológicos Según la alcaldía el plan de vacunación local ha llegado al 95,1% de ejecución Los esfuerzos serán aplicados por ahora los refuerzos a menores de edad y madres gestantes El tan esperado encuentro entre los jefes de la diplomacia de Rusia y Estados Unidos sucedió en Ginebra En la reunión los participantes confirmaron que seguirán los diálogos para resolver la crisis en Ucrania Dos potencias opuestas dos miradas disímiles del mundo encarnadas en Lavrov y Blinken intentan encontrar un punto medio Mientras la frontera norte, este y sur de Ucrania sigue rodeada de presencia militar rusa este estrechón de manos en Ginebra es un mensaje al mundo de cómo se aborda el último recurso a la mano a nivel diplomático para desescalar la tensión entre Occidente y el gobierno Putin Rusia aseguró que ni ha agredido a Ucrania ni pretende hacerlo y Estados Unidos pidió al Kremlin que demuestre que no tiene intención de invadir a su vecino y le pide que retire las cerca de 100 mil tropas que tiene la frontera con Ucrania Sobre la mesa Blinken sentó su compromiso con el camino del diálogo o aquel que las circunstancias impongan Estamos comprometidos si eso resulta imposible y Rusia decide continuar con la agresión hacia Ucrania con una respuesta unida rápida y severa Y Rusia fue claro Esperamos respuestas a nuestras propuestas Las propuestas fueron muy específicas por lo que esperamos respuestas concretas Respuesta que será entregada de forma escrita la próxima semana por parte de Estados Unidos y de la que se desconoce qué tan a pie juntillas será de las exigencias del Kremlin y que prolonga la incertidumbre sobre esta coyuntura geopolítica La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución no vinculante que pide a los estados miembros que luchen contra la negación del holocausto en el que los nazis mataron 6 millones de judíos durante la segunda guerra mundial A continuación más noticias del mundo 250 mil litros de agua y artículos de primera necesidad llegaron a Tonga en un barco de la Armada de Nueva Zelanda seis días después de la erupción volcánica y el posterior tsunami que contaminó sus fuentes de agua sobrevuelos de evaluación de daños de Australia muestran la devastación en el archipiélago de más de 170 islas Las calles de Viena volvieron a ser escenario de manifestaciones luego que el parlamento austriaco diera luz verde a la ley que hace obligatoria la vacunación anti-COVID Francia a partir del 2 de febrero levantará gradualmente las restricciones contra el virus días después que su pase de vacunación entre en vigencia Yemen se quedó sin internet a causa de un ataque aéreo dirigido por la coalición liderada por Arabia Saudita que destruyó un centro de telecomunicaciones en Odeida ciudad controlada por rebeldes UTIES y al menos 70 personas murieron y 138 resultaron heridas en un ataque aéreo contra una prisión en Saada uno de sus bastiones Ojo Antioquia porque hay oportunidades laborales La Agencia Pública de Empleo del SENA está ofreciendo vacantes en Medellín y su área metropolitana para analistas de sistemas informáticos les contamos de qué se trata y además cómo pueden aplicar En oportunidades para que analistas de sistemas informáticos trabajen en Medellín vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co allí debe dar clic sobre la sección vacantes luego escoge el departamento Antioquia selecciona el ítem ciencias naturales aplicadas y relacionadas y escoge la convocatoria Ojo porque antes de empezar cualquier proceso debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano ser técnico tecnólogo o profesional tener mínimo seis meses de experiencia laboral en el área y es indispensable tener conocimientos en análisis de software atentos porque son 40 vacantes que se están ofreciendo en diferentes municipios del área metropolitana recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos y muy importante si quieres seguir informado 24 7 nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias y mucha atención porque los empleadores deberán pagar los tres primeros días de las incapacidades por COVID-19 a sus trabajadores el resto de días serán cubiertos por las EPS que además sugieren el aislamiento por siete días incapacidades médicas emitidas por una EPS o IPS serán obligatorias para el cumplimiento del aislamiento en el caso de que un trabajador o empleador se haya contagiado como ustedes saben en el tema de incapacidades los tres primeros días los paga el empleador y el resto los paga la EPS respectiva el ministro destacó que no puede existir trabajo sin salud y que la norma de la vacunación obligatoria es esencial el gran número de personas fallecidas en los últimos días más del 70% son personas que no se han vacunado Fenalco insiste que se debe seguir fomentando la vacunación obligatoria para los empresarios estimular la vacunación como un procedimiento necesario para disminuir no solamente en la calle y en todos los ciudadanos sino también en los ambientes laborales el ministro de trabajo resaltó que es obligatorio que cumplan el aislamiento tanto el empleador como el trabajador aun cuando no tienen la posibilidad de trabajar desde casa la oficina de control interno disciplinario de la presidencia de la república le formuló pliego de cargos al ex asesor Andrés Mallorquín quien es cuestionado con su esposa por millonarios contratos suscritos con el estado el director del DAPRE Víctor Muñoz explicó la decisión y dijo que en dos meses de haberse conocido el caso se adelantó la indagación preliminar la oficina la oficina de control interno disciplinario dictó pliego de cargos citando audiencia pública al señor Andrés Mallorquín Bocanegra indalgándole de manera provisional dos cargos en su contra por la presunta comisión de faltas disciplinarias calificadas como gravísimas de acuerdo a lo establecido en el código único disciplinario el funcionario sostuvo que a medida que avance la investigación también se conocerá la sanción estas faltas gravísimas llevan a una destitución de inhabilidad de 10 a 20 años conforme a lo planteado en la ley del código disciplinario Muñoz explicó que lo que continúa en el proceso contra Mallorquín es la celebración de la audiencia que se realizará el próximo 3 de febrero es tiempo de hablar de deportes bienvenidos comenzó la liga del fútbol colombiano con victoria del américa sobre envigado y empate entre águilas doradas frente a bucaramanga aquí está el resumen de la primera fecha de los 7 remates a puerta que hizo el américa este de emerson batalla por fin tuvo destino de gol para el triunfo americano 1 por 0 y tranquilidad de la hinchada y de su entrenador es más importante estar tranquilo que estar feliz que estar contento entonces creo que estamos tranquilos estoy tranquilo el próximo partido de los escarlatas será visitante en pereira el 27 de enero mientras tanto en río negro el que a hierro mata a hierro muere águilas doradas se fue adelante con una pelota quieta gol de titi rodríguez para el 1 a 0 y a 8 del final johan caballero lo mató con una pelota quieta tras el centro de sherman cárdenas el cabezazo expensas de cristian vargas para el 1 a 1 esto va rápido y debemos de recuperar los puntos que se perdieron acá recuperarlos en bogotá ante un gran equipo ahora río negro deberá recuperar los puntos perdidos en casa contra santa fe el martes 25 de enero en el camping la selección peruana le ganó a su similar de jamaica 3 goles a 0 en un partido amistoso preparatorio al juego de eliminatorias contra colombia la próxima semana vámonos con las imágenes para ver que fue lo que ocurrió en este encuentro en el que el primero de los tantos los puso Luis Ibérico en el minuto 48 recordemos que este fue un partido de titulares Gareca aprovechó para poner a varios de los suyos y tratar de indagar como será este ataque ante colombia estaba ahí Álex Valera poniendo en el minuto 66 el segundo porque es importante el partido porque las dos selecciones tienen 17 unidades quiere decir que quien salga victorioso tiene serias posibilidades de encaminarse al mundial y ahí en el minuto 82 estaba Yotun para poner el tercero de esta goleada escuchemos a Pedro Gallese arquero de la selección peruana era importante hoy hoy tener esta actuación para darle un mensaje para ir con confianza a Barranquilla ahora se van a integrar los otros compañeros y nosotros acá estamos todos enfocados cambiemos de deporte el equipo Caimanes de Barranquilla se coronó campeón del béisbol profesional de Colombia tras vencer a Vaqueros de Montería en la serie final esta es la jugada definitiva del partido en el que el Tauwanés Tonsu Shenshen protagonizó una espectacular jugada doble play ante el batazo de Viloria para darle el triunfo a los barranquilleros por cuatro carreras a tres la serie final terminó 4-1 y con el título Caimanes será el representante de Colombia en la serie del Caribe que se jugará en República Dominicana desde el 28 de enero hasta acá la información deportiva la cantante portuguesa Sofía Ribeiro estrena su nueva producción Casa en el Teatro Colón de Bogotá que tiene a las mujeres como protagonistas este trabajo trae 11 temas con una fusión de jazz, fado y otros ritmos del mundo además de contar con la participación de varios artistas internacionales Sofía Ribeiro se ha convertido en una de las voces más reconocidas del jazz y la música popular contemporánea en Europa la cantautora colombiana Paula Arenas estrenó su nuevo sencillo Volando Bajito con su sonido moderno y un poco de romanticismo habla de la etapa de soledad y descontrol que toda persona desea reconciliar El video fue grabado en Bogotá bajo la dirección de Andrés Gómez y con la participación especial de Adriana Martínez una de las mejores amigas de la cantante y con esta información nos despedimos RTBC Noticias del mediodía nos esperamos por supuesto en nuestra emisión de las 7 de la noche recuerden que estamos conectados 24 7 en www.rtbcnoticias.com y en nuestras redes sociales nos encuentra muy fácil vayan ya mismo en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram como RTBC Noticias que tengan una feliz tarde y los dejamos con buena música RTBC Noticias del mediodía